¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Majora's Mask 3D Bueno, hoy vamos a ir a conseguir la mejor arma del juego, ¿vale? Tenemos esta espadita, espada normal, espada Kokiri supongo que será Y podemos ahora conseguir una espada muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, me han dicho varios trucos o tips o lo que queráis decirle Para conseguirla, así que vamos a intentarlo Ahora puedo hacer solo una cosa Después tengo que retroceder y seguir con mis cosas, ¿vale? Camino a Pueblo Goron, ¿vale? Sí, es en Pueblo Goron y ahora me tengo que fijar Vale, tengo que ir con el Goron además, pero bueno, como... Como por aquí no es estrictamente necesario, pues voy con Link que va más rápido Me cago en 10 Sabía yo que me tenía que dar el pedorro este Vale, quería magia Bueno, no importa Vale, eh... Vale, es por ahí lo siguiente que... Lo segundo que tengo que hacer, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es llegar a Pueblo Goron Aquí me salen lobos, pero paso de ellos Total, el juego sin niveles, en serio No hace falta luchar contra todo lo que se mueve Quita pesado Vale Vamos a ver Eh... Pueblo Goron Y en el Pueblo Goron tenemos que ir... A una cueva Que está por aquí al fondo Supongo que será eso de allá Que está justo al norte Sí, vale, porque tenía dudas de si era esto Pero no, el mapa marca otra cosa Vale Lo que voy a hacer ahora es conseguir un objeto Y, bueno, hacer que me presten el objeto Para luego poder comprarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver Me voy a poner la máscara de Goron Que si no, no puedo Y vamos para allá A ver si lo consigo la primera, ¿eh? ¡Oli! Soy el Goron que vende el barril de pólvora El producto más famoso de los Goron, Goro ¿Quieres un barril de pólvora, Goro? Los estallidos de los barriles de pólvora Son muy potentes y muy peligrosos, Goro Hasta que no hayas demostrado que puedes usarlos No te daré permiso para usarlo, Goro ¿Lo intentarás, Goro? Sí Si puedes destruir la roca que bloquea la entrada Al circuito de carreras Goron que está por ahí y cerca, Goro Usando el barril de pólvora que te voy a dar Entonces permitiré que los lleves, Goro Vale A ver, porque esto tiene tiempo Y ya sabéis lo bien que se me dan a mí las cosas con tiempo Cuando el tic-tac del barril de pólvora Comience a ir más rápido Quiere decir que está a punto de explotar, Goro Destruye la roca que bloquea la entrada Al circuito de carreras Goron Sin que el barril de pólvora explote por el camino, Goro Hay una señal cerca del circuito Así que búscala Cuando hayas terminado, ven a verme, Goro D'acord A ver, Goro Justo al borde Tíralo Y... sube Y... cógelo Y... tíralo Y... sube Lo cogemos Lo tiramos Bien Epa, sube, sube Cógelo Eso es Vale, tenemos que ir con un poco de ritmo De ritmillo Hacia donde os dije antes Tenemos que venir aquí, ¿vale? Para petar la entrada de... Vale, por ahí podemos subir, ¿eh? Parece que no Pero sí que se puede subir Venga, sube por aquí ¡Ay! ¡Qué cuesta! ¡Venga, corre! Darmani Bueno, no es Darmani Pero lleva la máscara de Darmani, ¿no? Darmanitan Venga Despacito Y pasando de los enemigos Porque como te tocan Supongo que te petarán el... El barril Y no nos interesa Aquí seguro que sale otro Aquí está, míralo ¡Chst! Cuidadín, ¿eh? Y aquí vamos a tener que hacer lo mismo de antes O sea, sí Bien, Lira, bien No, es que me pasé ¡Me cago en la...! ¡Vaya! ¡Ha explotado! ¡No me has pasado la prueba! ¡Qué decepción! ¡Es que había una araña de mierda! Si quieres volver a intentarlo Siempre puedes pedirle al Gran Gorón Que te deje repetir la prueba, ¿no? Bueno, pues la hemos cagado Por culpa de esa mierda que había ahí Pero bueno, en fin Prueba de barriles de pólvora Intentaste conseguir permiso Para usar barriles de pólvora Pero eres un manco de mierda Venga Sí, ha petado Pero vamos Se ha convertido en... En... Chocapique El... Quiero magia, Jolines Bueno, pues nada Voy a ir rodando Que es más rápido Sí, también es mucho más difícil De controlar Pero... Somos fuertes y valientes Cuida, niña Y sí, con niña me refiero a mí, ¿eh? Venga, vamos rodando A ver a Vigorón No sé si se llaman Vigorón aquí, ¿vale? Pero es que en los Oracle Que fueron mis primeros celdas ¡Quieta! ¿Dónde vas? ¡Adiós! Creo que su planeta le necesita En los primeros celdas Había un Gorón Que era gigante Y le llamaban Vigorón Entonces... En los primeros celdas Que yo jugué Entonces, pues siempre que veo Un Gorón grande Pues le llamo Vigorón ¡Hola! La he cagado ¿Me das otro? ¿Has fallado, Goro? En ese caso no te puedo permitir Usar los barriles de pólvora Goro ¿Vuelves a aceptar el desafío, Goro? Sí Venga Cuando el tic-tac del barril de Va, 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 va Ya lo sé Que sí Que sí Eso ya me lo has dicho antes Venga, va La cagué porque Lo tiré de... O sea, me acerqué demasiado Y porque además estaba ese bicho Ah, ¿veis? Hice esto Que toqué la cuestita Y entonces ya Se me cayó el barril Y luego encima Fue la araña a tocar las narices Y la dié más Esto lo tenemos que hacer Porque no hemos conseguido A ver, si tuviera A ver, ¿cómo es? No me acuerdo Si te lo has pasado Es que me lo dijisteis Si te lo has pasado En un día El templo Puedes ahorrar tiempo Aquí Pero como no nos lo hemos conseguido Pasar en un solo día Pues ahora tenemos que hacer esto Retroceder Y hacer varias cosas ¿Vale? Espero Conseguirlo Porque vaya Al parecer la espada Es una pasada Vamos a ver Y tener esa espada O sea, que me den esa espada O que me den la posibilidad De conseguir esa espada Me hace pensar Como que no va a haber Como que no va a haber Espada maestra En este juego No lo sé Mira, la araña de las narices Esta que me ha tocado Las narices antes Tira para ahí Que no te vea Tíralo Muy bien Venga Y esto como antes Tíralo Bien Ah, mira Ya, ya estamos Corre Que no queda mucha mecha Eh Eh, kilicua Mira el bebé A ver Vamos a dejarlo Donde tiene que estar Y vamos a hablar Con el bebé Oli Ah, Darmani Goro Ahora se está mejor Y más calentito Goro Estoy mucho, mucho mejor Goro Incluso aunque mi padre No esté a mi lado No voy a ser egoísta Y no lloraré Goro Así que Goro Como la primavera Ha llegado Las carreras Goro Deberían comenzar pronto Goro Pero Goro Pero con esta roca En el camino No podré entrar Para ver la carrera Goro Y la primavera Acaba de empezar Goro Estaba muy nervioso Goro Pero no hay nada Que hacer Goro Lo odio, Goro Lo odio, Goro Quiero verla, Goro Quiero verla, Goro Quiero ver la carrera, Goro Maldito niño pesado Me voy a esconder Detrás de ti Si la explosión Alcanza a alguien Que sea a ti Niño pesado Y así es como Nos hicimos viejos Hasta que el barril explotó ¿Ya explotarás? Ay ¿Qué pasa? Darmani, Goro Bueno, ¿qué? ¿Explotas o no toca? Sí, sí Ya está sonando el tic-tac Muy rápido Tic-tac, tic-tac, tic-tac Pum Equilicua Vía libre Darmani, Goro Eso estuvo muy bien, Goro Vamos, Goro Si no nos damos prisa Comenzará la carrera, Goro Venga, Goro ¡Deprisa, Goro! Vale No voy a hacer la carrera ahora Porque pierdo lo que me dan Al retroceder Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es ir a hablar con el Goro Otra vez ¡Genial! Hemos pasado la prueba Vayamos a contárselo A ese gran Goro Ok Cuida que te vas al agua Pues te voy a matar Solo por Afición Sí, es que luego Voy a tener que retroceder igual Te mueres, perra Pues apoyetazos Perdón Que aún me queda algo de tos Vale Vamos a ver al gran Goro De nuevo Me cago en el lobo Que se me atraviesa Y casi me hace caer Venga Vamos a por el gran Goro Bueno Noche del segundo día No os preocupéis Sé que no hay problema No pasa nada A ver Tengo por aquí apuntados Los pasos Que me dijisteis Por si acaso Es que no me apetece matarme Como antes Por si acaso Pero creo que Que me acuerdo De lo que tengo que hacer Ala Sube para ahí Vamos a ver Al Goro Bien Hola Parece que has logrado Vale Hemos superado El examen explosivo A usar barriles de pólvora Has usado el barril de pólvora Para volar la roca De la entrada al circuito Ya tienes permiso Para usar barriles de pólvora Pueblo Goro Perfecto Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es retroceder en el tiempo Vale Entonces vamos a usar La canción de vuelo Para no volver a cagarla Y Uy a ver Para no volver a cagarla Y hacer como la otra vez Que no me deposite las rupias A ver Vamos a ciudad reloj Si Vale Aquí estamos En ciudad reloj Vamos a depositar las rupias En el banco Porque además me interesa Tener la Tener la bolsa grande Vamos a depositar rupias 99 Vale Perfecto Bien jovencito Ahora mismo tengo un total De 226 rupias ¿Qué es esto? ¿Ya has ahorrado 200 rupias? Bien jovencito Aquí está tu regalo específico Tómalo Y tenemos Una bolsa de adulto Es solo para adultos Así que permite transportar Muchas rupias Puede llevar hasta 200 Perfecto Un cliente habitual Un regalo especial del banco Has depositado 200 rupias En el banco Te han dado Una bolsa más grande Mira No permite guardar Más rupias que la antigua Llénala Y trae todo lo que consigas Aquí para depositarlo Vale Vale Y ahora sí Vamos a retroceder Vamos a tocar la canción Del tiempo Para retroceder Podemos como Goron Podemos de todas las maneras O sea que no pasa nada Regresamos al amanecer Del primer día Vamos a perder todo esto Las flechas El hada Las bombas Y el barril también Pero no pasa nada ¿Eh? No pasa nada Porque ya hemos conseguido La prueba del barril Entonces esto Es más facilito Vale Pierdo todo Excepto los objetos clave O sea lo que ya he conseguido No lo voy a perder Pero no tengo unidades de ello Como siempre Vaya Amanecer del primer día Quedan 72 horas Vale Ahora vamos a ir al banco Y necesitamos 50 rupias para ¿Qué pasa? Eh no No voy a ir al océano todavía Tranquila Talla Eh A ver Que piense Necesitamos 50 rupias Para Para el barril de pólvora Y 100 para la espada Entonces vamos a sacar 150 Eh Vamos a retirar rupias Quiero 150 Por favor Venga Que Ahora mismo tengo Bueno si Vale Eh Vamos a comprar El El barril de pólvora Vale Porque al haber hecho eso Que hicimos Antes de retroceder Ahora podemos comprar El barril de pólvora Siempre que queramos Aquí en la tienda de bombas Y así nos ahorramos tiempo Ahora Venga Ahora vamos a Este gorón de aquí Oh Goro Eres un gorón Así que debes ser capaz De llevar un barril de pólvora ¿Verdad Goro? Así que Comprarás un barril de pólvora Por 50 rupias Goro Lo compraré Vale Tenemos un barril de pólvora Que ahora por suerte Ya no hace falta Llevarlo en brazos Los barriles de pólvora Que hace mi instructor Son extremadamente potentes Goro Vuelve a verme Si te quedas sin ninguno Goro Vale Creo que esto No se puede encontrar así Como bombas normales O sea Solo se puede comprar Vale Y ahora vamos a usar La canción de vuelo Para volver a Aquí al pueblo de la montaña Este Eso es Vale Has tocado la canción de vuelo Quiero ir No a pico nevado No al pueblo de la montaña Tenemos que volver a derrotar Al jefe Al got este Que por cierto Me dijisteis que Normalmente se derrotaba Yéndole Persiguiéndole En vez de En vez de A ver como lo digo En vez de Yendo a la contra Como yo Persiguiéndole Mira un hada Pues bueno No creo que la necesite ahora Pero por si acaso La voy a meter en una botella Vale Tenemos el barril de pólvora Que no me lo voy a poner Porque con la suerte que tengo Seguro que Voy a ver si Hay cosas por aquí Necesitaré flechas Para hacerlo explotar Querría magia Aquí hay magia Vale Eh 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 Lo primero es Ser link niño Y Des Y Descongelar la fragua Que haces link Hay subido Descongelar la fragua Entonces Tenemos que ir por aquí Para conseguir el agua El agua caliente esta Que descongela La fragua A ver Esto era Derecha, izquierda O derecha Creo En los caminos De esta De esta cosa Derecha Que es que no se ve Así que Eso es Derecha Dime que lo he hecho bien Si Izquierda Vale Uy No he tocado la canción Para ralentizar el tiempo Voy a tocarla por si acaso Y otra vez a la derecha No estoy segura De si De si es necesario Pero por si acaso Voy a ralentizar el tiempo A ver Vamos a quitarnos la Esta Y vamos a tocar la canción Del doble tiempo No vaya a ser Sí La del tiempo invertida Esto Eso es Has tocado la canción Del tiempo invertida ¿Quieres ralentizar El actual paso del tiempo? Por supuesto que sí Venga Y ahora Vuelvo a convertirte en Goron Que sí hombre Que soy Darmani Déjame en paz Vamos a la tumba De Darmani Ah bueno Soy tonta No sé para qué he cogido Un hada Si ahora necesito La botella vacía Vamos a soltar al hada Venga No pasa nada Épale Quieta Vale Necesitamos el agua Hirviendo Esta de aquí Perfecto Muy bien A ver ¿Tienes agua de manantial caliente? Perfecto Vale Vámonos rápido Antes de que se enfríe Porque tenemos que descongelar La fragua ¿Vale? Acelera Acelera Que si no te iras al agua ¿Acelera? Vale Justo Vale Aquí había magia Perfecto Vale Y ahora Con esto Podemos descongelar La fragua Aquí en la herrería A ver si se descongela Vamos a ver Descongelada Hugo Hugo Vale Si si Gabora ¿Eh? Oh Me ha hecho un gran favor Ahora Esta fragua por fin va a trabajar para mi Jejeje Gracias Eh vale Pues venga Lo siento Pero solo hacemos espadas y cuberterías Ah vale Que tengo que ser humana Ya está Oh ¿Un cliente? Gabora Trae rápidamente algo de café para nuestro cliente Déjame echar un vistazo a su espada Hmm Muy bien Reforzar su espada le costará 100 rupias Estará preparada al amanecer Debe dejarnos su espada hasta entonces Tenga en cuenta que tras usarla 100 veces su espada reforzada Eh 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 Tenga en cuenta que tras usar 100 veces su espada reforzada Esta perderá su filo y regresará a su estado original Así que ¿Quieres reforzar su espada por 100 rupias? Sí Vale Gracias por venir Entonces manos a la obra Vuelva mañana por la mañana Vale Vale Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que tenemos que hacer es Convertirlos en Goron Porque Link está desarmado Porque no tiene espada Y volver a vencer al God este Venga arranca Eh Oli No es por aquí ¿Verdad? No Esto es para el pico nevado Ah vale Sí Sí que es por aquí Pero Voy a ir volando directamente Y así me ahorro tiempo Equilicua Has tocado la canción de vuelo Y nos vamos Hacia el pico nevado Tendremos que volver a tocarla La nana Volver a dormir Al gorón gigante Que está allí Etcétera Pero bueno Vale Por aquí tocamos la La nana Equilicua En el capítulo de hoy No sé si se quedará corto O largo Pero bueno Hasta que no consiga la espada No paro Tocamos la nana Goron El gorón se duerme Y ahora tenemos que volver A vencer al Al God este ¿Vale? Eh Voy a ver si tengo Suficientes flechas Sí Tengo 30 Vale Voy a ponérmelas No Pero las de fuego Equilicua Ah mira Un hada Bueno es igual Eh A ver La otra vez no me tocó Malo será que ahora me gane Vamos allá Que si lobitos Que mal he tomado esa curva Vamos a subir No pasa nada Que no hace falta Volver a pasarse el templo Que se ilumina Una máscara Que hay allí No te caigas Vale Perfecto Ya estamos en el pico nevado ¿Veis? Ahora se ilumina eso Y ya puedo ir directamente A por God God O como se llame Tú que me persigues Con denuedo En la interminable Rueda del tiempo Vuelve a enfrentarte a mi Y muestra de nuevo Tu valor Lo que no sé Si ahora será más difícil O no De eso no tengo ni idea Vale Ok Y vámonos A por God Entonces ¿Quieres ir a la guarida Del jefe del templo? Sí Porque necesitamos Que sea Primavera ¿Vale? Vale Ok Aquí está God Voy a intentarlo Como vosotros me habéis dicho De perseguirle ¿Vale? A ver Porque A mí ni se me ocurrió Perseguirle Se me ocurrió ir a la contra Y ya está Pero como me habéis dicho Que soy la primera persona Que le veis Que le puede derrotar así Voy a intentarlo Como vosotros me habéis dicho A ver Aquí está God Venga Que ya te tengo muy visto Monstruo mecánico Enmascarado God Que sí Linkin Cariño Vamos a convertirnos en Goron Se ha ido para allá Pues venga Vamos a perseguirle Como me habéis dicho Que le persiga Pues yo le persigo Vale Así le hago daño Pero Pero no sé No lo derribo A mí me interesa derribarlo Y además Es que tira piedras Vale Mira Ahora le he derribado Bueno Pues igual sí Que es más fácil así Yo que sé Además Se he puesto De otra forma Ah Pues mira Es que así Le puedo pegar Con los puños No me hace falta Gastarme flechas Bien Venga Corre detrás Pues igual Sí que es más fácil así Vale Me gusta el riesgo Ven guapo Ven No escapes Lo he tumbado Creo que sí Corre Ay Ahora sí que necesito Las flechas Una Eh ¿Por qué no lo di? Eh ¿Hola? Bueno Pues ahora le he podido dar dos Porque no sé Porque extraña razón No le daban las flechas Venga Corre detrás Ah Ese es el problema Que tira cosas Tira piedras Ah Que caca A ver Lo bueno es que no me quita vida Lo malo es que me detiene Ven que te pillo Aquí está Puñetazos pa' ti Yo debería estar a puntito ¿No? Venga Ah Patadón me ha dado Eh Corre Venga ¿Hola? Vale Buf Es que ahora tiene muchas cosas Estoy por volver a ir a la contra Estoy por volver a ir a la contra En serio Porque ahora está tirando un montón de cosas Pedrusco Pedrusco Venga que ya lo pillo Te pillo ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? What the fuck? ¿Me ha dado una piedra que ha caído del techo o qué? ¿Por qué? No sé por qué me han detenido así de repente Ven que te pillo Uy ¿Esos rayos? Venga Ven God Ven No sé si aguanta más O es que de esta forma le quito menos vida Ven que te pillo Se ha caído ¿Qué haces? Jolín tío Es que es súper lento De vencer así ¿Eh? Venga Se le derriba más fácil Eh Me ha quitado medio corazón Ya la otra vez no me tocó No me quitó vida Ven God Ah Sí que cuesta Capullo Ue Que me da tos y todo Corre Tío es que solo le doy un golpe y ya se levanta Venga acelera Eso es Venga que lo pillas Eh Que guarruso Como me mata me voy a reír muchísimo Tira bombas Tira piedras Tira de todo Tío Y tira patadas también Sigo diciendo que De mi forma no me quitaba vida Pero he dicho que lo voy a vencer así Y lo voy a vencer así Venga petón Ya verás como al final me mata Me voy a reír mucho como me mate Toma Toma Ya verás Ya verás Ven God Ven 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 guapetón Ven Tío voy a ir al revés Eh Yo lo siento mucho Pero voy a mi método Épale Ah que caca Me siento mucho más segura Si Hombre si ves que tal A lo mejor llego Tío Jolín No le quito nada de vida Ahora Perdón eh Que tardo muchísimo Pero es que no No sé por qué Igual sí que es más fuerte Ahora que ¿Sabéis que? ¿Qué pasa? Que es que yendo así como voy yo Me evito que me tire todas las piedras Y todos los rayos Y toda la mierda que tira ¿Dónde estás amigo? Eh Que todo un gazo Me acaba de hacer ahí Si estaba volando A ver A ver Si lo pillo No Oh que guarro Como carga Va venga Vamos a volver a intentar Ir detrás Tardo más En vencer a este guarro ahora Que cuando lo tuve que vencer Vamos Corre Corre que te pillo Jolín Con las coces Es que además Eh Se ve muy Tarde Cuando va a pegar Ah que guarro Jolín Dios Que se muera ya Por favor Venga Corre por él Corre 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 ¿Qué haces? Buah que ahora no llevo el Deja que corra Porque es que ahora no llevo los pinchos ¿Dónde vas? Si Magia si que tengo Vale Digo Joder Me habré quedado sin magia Porque es que se ha frenado Porque le ha dado la gana Básicamente Dios Dios en serio Todavía no Dios Que no quiere morir Sigo diciendo que mi método Me gusta más Eh Oh vaya hostiazo Ya verás como al final me mata Buah Que dices Cuidado Venga Vamos a hacer las cosas bien Va Venga Todavía no tío Pero Pero por qué no No se muere Venga Mira como corre Mira como chusca ahora Buah Pero donde está Uff Rayos Me mata Ya verás Voy al revés ahora Que ahora tira rayos Jolín Con el god De las narices Le he dado No No le he dado Jolín Tío Pero por qué me está costando Tanto ahora No lo entiendo La otra vez lo vencí Relativamente rápido Me va A matar Y me voy a reír Muchísimo Ahí te engancho Amigo Por fin Dios mío Como ha costado Pero no me lo explico No me lo explico De verdad Que me haya costado Tanto ahora Madre mía Que sufrir Bueno Vale Pues se va a quedar El capítulo Bastante largo Pienso Pero Es necesario Para la espada A ver Donde se ha metido Ahora Ahí Ahí estás ¿Donde Donde vas Venga Por fin Hemos salido Salimos Y ahora Ha vuelto La primavera Y como Ha vuelto La primavera Pues ya podemos Ir al circuito De carreras Goron Que es lo que Lo que necesitamos ¿Quién me está atacando? ¿Por qué algo me está atacando? ¿Porque suena música? Vale Vámonos al circuito De carreras Goron Anda El Goron Me gusta Porque va súper rápido Es bastante difícil Controlarlo Hasta que te acostumbras Pero ir Va súper rápido Eh No es por aquí Hola Pues toba Por venir Me cago en tu padre Te mato Ya verás Os imagináis Que no me ha matado Un cuervo Voy a ir allí Que sé Donde hay un hada Y me voy a dejar De tonterías Porque Porque al final Tanta tontería Me va a costar Ah claro Aquí hay un hada Vale Eh Camino a pueblo Goron Por favor Por ahí No Por aquí Por aquí sí ¿Verdad? Eh Hola ¿Puedes leer? Sí Camino a pueblo Goron Vale Ya verás Ahora viene otra cosa Que también nos vamos a reír mucho Con ella ¡Halo loco! Vale Y aquí Tenemos que poner No Máscaras no El barril de pólvora Este Ponlo ahí Conviértete en link Niño Y dispara una flecha Pa' que pete Pa' que pete Lo conseguiste Goro Muchas gracias Goro Voy dentro Goro Te esperaré Así que tienes que venir Goro Vale Goro Lo que tú digas Goro Vale Vámonos Tengo que ser Goro También Hola ¿Dónde está la entrada? Ocho Que no podía Y a ver esto Si lo consigo ganar Porque A ver Circuito de carreras Goro Ah Goro Darmi Goro Te estaba esperando Goro Mira Todo el mundo Está inquieto Porque no pueden Esperar a participar Goro Vas a participar ¿Verdad Goro? Vas a participar Goro Si pero me lo explicas Tienes que hacerlo Goro Quiero enseñar a todos Como corre Darmi Goro Si tu poder mágico Se agota Cárgalo con las jarras verdes Que encontrarás En el circuito Goro Que complicado Veo esto Venga Rueda Corre Ah Que vienen Que putas Pido Pido disculpas Con antelación Por mi vocabulario En esta carrera Porque me voy a cagar En todo No se si será buena idea Volar Jolín Como corre ese ¿No? Uh 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 Goronsitos Como corren Tío Que dices Corren mucho Eh Que guarro Me lo quita Que cerdo Que cerdo Ya nada Nada Ya nada Ya nada Vale Eh No No quiero continuar De todos modos Porque ya me la han liado Ahí Me la han liado Pardísima Venga Que si Que si Que ya lo se Que soy manca En las carreras Goron Que si Que si Ya lo se Voy a volver A participar Necesito participar Osea Que Osea Necesito ganar Osea Que venga Ah Mierda Me pasé Jolín Todo el rato Me paso Es que Tengo que No puedo pasarla Corre Es que Es que no se Si Empezando con tanta Ventaja Como empiezo No se Como consiguen Recortarme Tan rápido Porque empiezo Con bastante Ventaja Venga Venga Me cago En vuestra Madre La de Todos Vamos Vamos Venga Que aquí He cogido Ventaja Pero aquí Vienen Dios Pero es que Corren un Huevo Eh Ya estamos Otra vez Me la he vuelto a liar En el mismo sitio Me cago en vuestra madre Nada Ya Ya me parece Que nada Corre No No voy a ganar Ni de coña Creo Bueno Espérate Que ahora Estos están frenando Vamos Vamos He ganado No se si he ganado O no Eso fue genial Goro Sabía que eras El gorón más rápido Darmi Goro Estaba seguro De que conseguirías El primer puesto Goro Esto es de mi papá Goro Es el premio Goro Polvo de oro Perfecto Es de la mejor calidad Disponible Y hemos ganado En las carreras Goro Goro Vale Eh Has participado En las carreras Goro En primavera Y ganado Tu premio Es una botella De polvo De oro Quiero ser tan rápido Como tú Goro Vale Goro Lo que tú digas Goro Como se sale de aquí Goro Por aquí Goro Vale Eh Ahora Si no me equivoco Que sería bastante LOL Equivocarme ahora Tengo que Retrocer Tengo que avanzar Hasta el amanecer Del segundo día Para que tengan lista Mi espada Voy a guardar Bueno no No voy a guardar Vamos aquí a la aventura Vamos a avanzar Hasta el amanecer Del segundo día Venga Aquí Al revés Avanzamos hasta el amanecer Del segundo día Y en principio Debería tener Mi espada A ver Ahora conviértete En Link Porque Porque al Goro No se la venden Vale Amanecer Del segundo día Entramos aquí Y Hola Lo he tenido Esperando Pero ya está Acabada ¿Lo ve? Tu espada Kokiri Ha sido reforzada Y transformada En una espada Afilada Su nueva cuchilla Está bastante más afilada Que la de la anterior Usada hasta 100 veces Sin gastar su filo De calidad superior Vale Pero yo no quiero esta Que esta se desgasta Quiero la otra La famosa espada afilada La fragua del herrero Vuelve a funcionar Este ha reforzado Tu espada Kokiri Y ahora es una espada afilada Recuerda que Tras usarla 100 veces La espada perderá su filo Y recuperará su estado original Esto es un secreto Pero se lo voy a contar Si me trae polvo de oro Antes de que la espada Pierda su filo Seré capaz de hacer La espada más fuerte ¿Lo entiende? Polvo de oro Tengo polvo de oro Mira ¿Un cliente? Gabora Trae rápidamente Algo de café Para nuestro cliente Déjeme echar un vistazo A su espada Es broma ¿Verdad? Su espada ya ha sido Reforzada en una espada afilada A menos que ¿Quiere que haga su espada Más fuerte? Para hacer eso Necesitaría polvo de oro ¿Tiene? Tengo 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 polvo de oro Pero si es polvo de oro Y es de la mejor calidad Pero incluso si lo uso Para reforzar su espada Todavía queda algo Muy bien Solo por usted Daré esto gratis Pero no se lo diga a nadie Gracias por venir Entonces manos a la obra Vuelva mañana por la mañana Pues eso Vamos a volver Mañana por la mañana Ay que me afuego Tocamos la canción Del doble tiempo otra vez Y avanzamos hasta El amanecer del día final Muy bien Y ahora ya debería estar Mi espada preparada Amanecer del día final Quedan 24 horas Para que se te caiga La luna en la cabeza Kikiriki Mira como echa fuego La fragua Oli Lo he tenido esperando Pero ya está acabada Lo ve Tu espada afilada Ha sido reforzada Ahora es una espada De esmeril Nuevamente forjada Tu espada es mejor que antes Y nunca se romperá Que guay Pues ala Reforza tu espada 2 Le has dado polvo de oro Al herrero de la montaña Y ha convertido Tu espada afilada En una espada esmeril Lo siento No podemos hacer Su espada más fuerte Da igual cuantas veces La use Nunca perderá su filo Inténtelo Oh He usado casi todo El polvo de oro Solo ha quedado un poquito Así que me encargaré De él por usted La espada esmeril Chicos Bueno pues ya está Ya tenemos Ya hemos cumplido Nuestra misión de hoy Se ha quedado el capítulo Súper largo creo Pero tenemos la espada esmeril Que es lo que cuenta Así que nada Vamos a dejar por aquí El capítulo Y el próximo día pues más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hola Link Despierta El gran árbol de Kuk Quiere hablar contigo Link Arriba Link está asovao Eh Venga ¿Cómo puede depender El futuro de Hyrule De un muchacho Que no lo algazan Lo algazan El futuro de Que no lo a Solo compute